hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de la fecha que tenemos una noticia bastante interesante así que atentos porque argentina es un país que apuesta al turismo a partir del próximo mes de octubre se lanza con todo y recordemos que es un país muy atractivo para los extranjeros porque tiene una moneda en continua devaluación eso hace que por ejemplo chilenos uruguayos brasileños tengan una moneda muy fuerte y puedan realmente comprarse muchas cosas por un precio bastante bajo en argentina sumado a esto en argentina el gobierno va a avanzar en una agresiva campaña con el objetivo de incentivar el turismo receptivo a la argentina escuchen bien esta agresiva campaña incluye bonificar hasta el 100% el pasaje por aerolíneas argentinas a turistas del exterior desde octubre próximo escuchaste bien la propuesta es bonificar hasta el 100% los pasajes de viajeros que procedan de países limítrofes principalmente brasil chile y uruguay pero también entraría en este caso bolivia paraguay que son países limítrofes con esto se pretende reactivar la economía en la temporada de verano y dar impulso a uno de los sectores más castigados por la pandemia para obtener el beneficio los turistas deben garantizar una permanencia mínima de una cantidad aún no definida de noches en el país creo que a última hora se han dicho que son cuatro esto lo vamos a confirmar en las próximas horas matías lamens ministro de turismo deportes dijo lo siguiente los países tienen diferentes estímulos para intentar que lleguen más turistas a sus destinos uruguay por ejemplo devuelve el iva tiene que haber estímulos materiales para que los turistas elijan un destino eso no es tanta plata en realidad porque los pasajes se compran en pesos y vos te aseguras que se queden en la argentina cinco o seis noches con los dólares que dejan la concreción de este plan que se ejecutaría mediante vuelos de aerolíneas argentinas depende también por supuesto que se consolide la baja en los casos de coronavirus en el país para lo cual mucho tendrá que ver cómo evoluciona la situación de la variante delta del cobit en argentina pero grandísima noticia para chilenos uruguayos paraguayos bolivianos brasileños atentos 100.000 pasajes se pondrían a la venta y luego serían bonificados o sea que podrías viajar gratis a argentina con por supuesto la condición de pasar de cinco a seis noches que eso por supuesto si uno viaja por mínimo una semana tiene que estar en otro país así que creo que lo van a disfrutar muchísimo que gran ventaja para los países limítrofes de argentina con esta promoción que bueno vamos a ver si se hace o no pero parece que están las tratativas bastante avanzadas dejame tu opinión ahí en la sección de comentarios que te parece que aerolíneas argentinas subvencionen los pasajes de los extranjeros para visitar argentina espero vuestra opinión como siempre les mando un saludo enorme les deseo un lindo día chau chau